Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso Bueno, buenas tardes a todos La semana ha ido muy bien Creo que hemos entrenado a muy buen nivel El partido del martes Creo que en todos los sentidos Ha causado un buen impacto en la plantilla En cuanto a juego Porque jugamos creo que a buen nivel Con todo un equipo que no era tan fácil Como a lo mejor aparentaba el resultado Como fue el partido Nos sirvió para coger Confianza y sensaciones de ganar Y de hacer las cosas mejor Como lo veníamos haciendo hasta hace relativamente poco Y creo que todo el mundo salió Salimos contentos Yo personalmente lo hice Porque vi a mis jugadores Volviendo a jugar como ellos saben Y como hacen el día a día Y luego el resto de los dos entrenamientos que hemos tenido hasta ahora Lo hemos hecho a buen nivel La gente muy contentada Vamos a ver si somos capaces de competir Al nivel que hemos estado entrenando durante la semana Y en un partido donde Evidentemente nos enfrentamos al líder Un equipo muy completo Muy compensado Con una dinámica ganadora Enorme Y eso es importante Posiblemente nos enfrentemos Dos equipos Uno con una dinámica ganadora Y otro con una dinámica Perdedora Me fío mucho de las sensaciones Que hemos tenido durante la semana Sinceramente Y bueno Hablar de Palencia Es hablar de un equipo Muy bien construido Con posiblemente Dos bases La pareja de bases Más completa de la competición Con un juego interior En el que Tienen la referencia De Daman Barons En el poste bajo Con mucha capacidad de crear Desde allí El atleticismo De Facuade La polivalencia De Urkotegui Bueno Muy conocedor de la categoría Jugando de Cuatro Muchas veces de falso De falso cinco Juega muy listo por dentro Son Juega muy listo por dentro En el exterior Con uno de los jugadores Más listos de la categoría Que es Marc Blanche Sabiendo Sabiendo leer muy bien el juego Con Romava Anotando desde Desde el exterior Con muy buenos porcentajes De Joan Tomás Un alero alto Muy Más que Más que interesante Bueno Seguramente Bueno Me queda Marc Es que todos son grandísimos Grandísimos jugadores Parece que es casi un molestar De la competición Pero bueno Tenemos la sensación De haberles ganado Entre temporada Sé que no es lo mismo Pero fue un partido duro Donde los jugadores Mis jugadores Se sintieron Que eran capaces De competir Y eso es lo que pretendo Para el partido Del viernes Plantarnos en En Valencia Y jugar muy duro Desde el principio No tener que Remontar resultados Adversos Como han sido En los últimos partidos Y ese es Nuestro planteamiento ¿Qué ha cambiado De estas últimas semanas A semanas anteriores? Bueno Poco a poco Nos vamos quitando La presión De En el partido No en la competición En el partido De Contra primero de agosto Nos quitamos La presión De De la liga Y el jugador Jugó mucho más suelto Los tiros Que Llegábamos Eran buenos tiros Y antes nos metíamos En competición En ese partido Entran Jugamos un baloncesto Más colectivo Por fruto Del no jugar Con presión Que eso es el camino Para poder ganar Un partido Porque no hay otro Por el trabajo Los chavales Lo hacen Sin ningún tipo de problema ¿En una clima La presión De la temporada Valencia Es los que Convienes O Sin duda Valencia Breogán Medilla Y Mallorca Son Los tres mejores Los cuatro mejores Equipos De la competición Y luego hay Un par de Equipos más Que están bastante Por encima De los demás Y el resto Yo creo que Estaban bastante parejos Pero con lo que lleváis O como llegáis Habrá que cambiar muchísimo Para poderle Bueno Hay que cambiar A la hora de competir Yo Estoy contento De cómo trabajamos En el día a día Y las cosas Las hacemos bien Ahora hay que Plantarse En el partido Y gestionar Esa presión De llevar cinco jornadas Sin ganar Cuando vagamos O competir Llegar a Valencia Y tener la sensación De que ha gestado En el partido O estar en Valencia Con la sensación De que el equipo Ha jugado Como puede jugar Luego si te ganan Es porque son mejores O lo han hecho mejor Pero luego llegar A Melilla Y decir Bueno Estamos en casa Y aquí podemos ganar A cualquier equipo Si estamos a nuestro nivel Esa es la mentalidad Y eso es lo que realmente Creo que puede hacer El equipo Bueno vamos a ver Mañana a ver Cómo Tenemos el último entrenamiento Ha tenido un pequeño problema Añadir de Cruz Lo viste en el partido Que pisó a un jugador De Angola Y se toque el tobillo Y bueno Lo estamos cuidando A ver si Yo espero que llegue Para mañana Los demás sí Los demás con Sus cosillas Pero Si Llegan Llegarán todos Para el partido Se nota El jugador En el follo Sobre todo Las ganas De los jugadores Las ganas Las tenemos todos Si Por ilusión Y por trabajo No va a ser Nos falta eso Tener La solidez Muchas veces Mental De De plantarnos En la cancha Y de hacer las cosas Como sabemos Esta dinámica Nos pasan a nosotros Y nos pasan A cualquiera Estamos a un partido De drogando Estamos con cocina Esta liga Esta liga es muy dura Posiblemente Se crean una serie De expectativas Al principio Que nos han podido Pero hay que ser realistas Si en vez de perder 5 Hubiéramos perdido 2 Gana 1 Y pierde otros 2 Pues no pasa nada Porque casi sería Lo normal Nos ha tocado Enganchar 5 Lamentablemente Y posiblemente Y es cierto Que esa presión No nos ha dejado competir Como lo hacíamos Al principio Pero bueno Esto es Más que un deporte ¿Te preocupa Que estés en Un momento menos bueno Para los endereces Sobre todo De los partidos En el camino Bueno Pero Yo creo que Confío mucho En En la ilusión De los jugadores Yo creo que ahora Es un buen momento Para plantarse Y decir Bueno No somos Hemos perdido 5 Pero no somos Tan malos Y con quien mejor Los con los grandes Para competir Si nos ganan Nos ganan Pero Que mi mentalidad Y mi juego Demuestre que Quiero competir En esta vida Así es como Nos plantamos Cada día En cada entrenamiento ¿Nuestra empresa? ¿Y el mejor ¿Y el mejor Y el mejor No sé Vamos a ver Como Como estamos Como esta mañana Vamos a ver Estamos intentando Que él Tenga Un buen Nivel No el nivel Numérico De los Primeros partidos Porque eso es Y ahora lo digo Es completa Y absolutamente imposible Que vuelva a pasar No Porque estamos Muy por encima De sus posibilidades Pero si Que tenga Un buen nivel Para que nos ayude Y eso Estamos trabajando Para que Él se sienta Más cómodo Y este Este No es que no estaba Eso fue una aparición No es así Él no juega así Numéricamente Él no juega así No puede Dominar la liga Con esos números No lo ha hecho nunca En Austria Hizo 11 y 8 Y eso es lo que pretendemos Que hiciera aquí No lo hace No puede hacer más Claro Hay partidos ¿Puede parejo Hacer valoración De 30 todos los días? No Pues él tampoco Luis Lo que pasa Que es que suma siempre Un día suma 30 Y otro día sumando 7 Sumando Música 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 Gracias por ver el video.